Coca-Cola presenta Egipto se enfrentaron por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Rusia 2018 en la que fue la despedida del certamen. Ambos equipos estaban sin posibilidades de clasificar a los octavos de final, pero el final fue el equipo de Juan Antonio Pizzi el que logró cerrar su participación con una victoria. Mohamed Salah marcó un gol pero Egipto cayó un choque entre equipos eliminados por el Grupo A del Mundial. Uruguay con tanta eficacia como convencimiento logró una cómoda victoria de 3 a 0 ante la selección anfitriona Rusia un duelo donde se avizoraba un empate o victoria de los rusos. Fueron sorprendidos por los charrúas, pero todo empezó con Luis Suárez, el barcelonista muy criticado en su debut ha recuperado su instinto a los 10 minutos, dispuso de un libre directo al borde del área, lo aprovechó y desde ese momento ya fue todo de cara con la anfitriona angustiada En un agonizante y sufrido partido, Portugal e Irán empataron a uno, partido donde Cristiano Ronaldo no pudo anotar penal y los iraníes tuvieron a punto de desbancar a los luxos en los últimos minutos. Portugal obtuvo su pase a los octavos de final de Rusia, donde Cuaresma marcó un golazo y a Sarifat descontó desde 11 metros. Y el líder del grupo B, la selección de España empató 2 a 2 con la selección de Marruecos, donde España vivió momentos de tensión y angustia en su cotejo contra Marruecos. Terminó empatando gracias a un gol de Iago Aspas en el minuto final. España pasó varios sustos ante Marruecos, ya eliminado, que venía de perder sus dos partidos pero dejó la vida en la cancha. Enmarañó el encuentro con juego brusco y pudo haber anotado más goles ante España desconectada. Y el abuelo del Mundial 2018 se hizo inmortal. El mítico arquero egipcio Esam el Hadari, titular ante Arabia Saudita, se convirtió este lunes a sus 45 años el jugador de mayor edad en disputar el gran torneo, arrebatando el récord al colombiano Farid Mondragón. El portero egipcio se hizo todavía más legendario en la edición en la que por fin pudo disputar el Mundial después de forjar un palmares de vértigo con cuatro copas de África de Naciones. Y tras el triunfo de Alemania ante la selección de Suecia, la FIFA ha iniciado un proceso disciplinario contra los funcionarios de la Federación de Alemania que corrieron hacia el banquillo de Suecia haciendo gestos y aplaudiendo después de que su equipo consiguiera una victoria de último minuto en su segundo partido en el Mundial de Rusia 2018. Y es que el descargado de prensa del equipo y el empleado de la Federación Alemana de Fútbol corrieron hacia el banquillo de Suecia agitando el puño y aplaudiendo después de que Toni Kroos anotara el 2 a 1 de tiro libre en tiempo de descuento. Y México derrotó 2 a 1 a Corea del Sur el pasado sábado, siendo esta su segunda victoria en Rusia 2018. Y este miércoles 27 de junio a las 8 de la mañana, Oro Hondureña se enfrentará a Suecia en el estadio de Caterimburgo, pero muchos se preguntan qué pasaría si los mexicanos pierden ante Suecia y aunque el tri es líder del grupo F, aunque podría quedar eliminado de la Copa del Mundo. Si México vence a Suecia, calificaría como el líder del grupo sin importar lo que pase en el duelo entre Alemania y Corea del Sur. Si México empata con Suecia, avanza octavos de final como líder, pase lo que pase entre Alemania y Corea del Sur. Y aquí viene lo que a los mexicanos no les gustaría. Si México pierde con Suecia, si cae 1 a 0 y Alemania vence por el mismo marcador a Corea del Sur, el tri se despide de Rusia 2018, pues aunque los tres tendrían más uno en la diferencia de goles, el criterio de desempate sería el total de goles conseguidas en duelos entre los combinados sin contar a los asiáticos. Y la selección de Colombia regresó este lunes a los entrenamientos un día después de la goleada sobre Polonia 3 a 0 en la segunda jornada del grupo H del Mundial. Y lo hizo en una suave sesión en la que solo participaron los suplentes, nueve jugadores de campo y dos guardametas se ejercitaron esta mañana sobre el césped del estadio y el resto de los integrantes de la convocatoria cafetera hicieron ejercicios de recuperación en el gimnasio del hotel de concentración. Así finalizamos la información deportiva gracias a Coca-Cola, regresamos con Germán Briceño y Yoselie McField.